Tepeji del Río Tepeji del Río tiene la belleza que da la vida de una pequeña comunidad, compacto, con callejuelas torcidas y en subidas y bajadas. Los ancianos se sientan frente a sus campos donde pasan chivos o solo miran con sus ojos vidriosos hacia la carretera que lleva a Querétaro, el rapidísimo Arco Norte. Fábrica de la Josevina, empecé desde el bañe, bueno, todo el chavo, y luego de ahí me pasé a la huerta a cultivar verduras, todas verduras. De ahí ya había agujos frutales, de todos los chavacanos, doranos, cerebro, aguacate, y bueno, de todo algo frutal. Ahí no, no, no. De ahí salir conmigo, asegurado, pensional, y todo, 20 días ya estoy asegurado, mensualmente, mi pensión. No me falta nada, 20 días. Qué bueno. Nada más para mí, mi mamaceta, son los únicos que estamos aquí. No vale la herramienta, está ahí cerca de la cámara. 20 días mi trabajo fue, eh, no pesado. Más pesado, qué padre es ir barrendero, barrendero en la fábrica. ¿En la de las toallas? Todo, el bolón, la basura, ¿no? Sí. Y hasta los domingos iba a trabajar. Ah, los domingos salíamos a la huerta. Gracias a Dios. Fui bien casado también, no voy a decir que, pero Dios me la, Dios me la quitó. Pero antes sí, con otra, allí junto nada más. Creo que al mes se fue por ahí con otro. Ah, aquella que te vendía yo, yo no me quedo sol, me quedé con mi mamacito, a ver, estaba mi papacito. Entonces ya teníamos, eran más chivitas. Es mi deporte ahora. Los pies como que traigas de los misiles, los huesos de los pies, no las espinillas. Pero también este fue, de toda la noche, en esta barranca, que venía Manpalo Grande, con un ayate agarrar pescado. Cuando sea así, me traía una, una ayatada. Había harto. Toda la noche en el agua. Yo traía el agua, en el pétano. Sí. Bueno, si podía, pero ahí venía. No, nada más, yo éramos, íbamos como cuatro o cinco. Todos, cada quien con su ayatada. Ese es una pequeña PhD, sí. Determinamos, ¡jumpítenme! 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 Maduro ¡Jumpítenme!